Enrique Dunán, el café está servido, buen día. Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues el tema que traigo hoy a colación, saludando a la gente que nos escucha a través de Irradia, nos siguen Irradia Noticias, y agradeciendo a Aníbal el enlace precisamente, pues dijo mi mamá que siempre no. Resulta que en unos datos, en unas cifras que publicó, o que mencionó por lo menos la Auditoría Superior de la Federación, acerca de lo que costó la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el que iba a estar allá en Texcoco, pues resulta que, pues como el presidente tiene otros datos, simple y sencillamente el auditor, pues ya como que dijo, bueno, creo que pudieran variar estos números, y vamos a revisarlos y entonces vamos a informar a ciencia cierta. Aquí en el estado de Morelos también la misma Auditoría Superior de la Federación decía que había alrededor de 950 millones que, pues se tenían que o regresar, o justificar, en fin, aunque ya también la Secretaria de Hacienda del Estado, Mónica Boyo, dijo que no, que los datos también pueden variar, porque no son datos definitivos los que ha hecho público la Auditoría Superior de la Federación, y que en todo caso, bueno, pues ya cuando terminen los números, o justamente o se solventarán, o se justificarán los números. No sabemos exactamente qué está pasando y por qué, pues siempre hay diferentes datos y siempre, pues el argumento presidencial es, yo tengo otros datos. Ojalá, ojalá la Auditoría Superior de la Federación, que para eso está, para hacer revisiones en todo el ámbito del que tiene competencia, publiquen y, bueno, que sea con realidad, que sea con verdad, que la población en general sepamos de los números, y si hay dinero volando, bueno, pues una cosa es que lo devuelvan, y otra cosa es si alguien resulta responsable de algún mal manejo, de algún mal manejo, bueno, pues que sea juzgado en ese sentido. Y ya aterrizando un poquito en el terreno del Estado, Teodoro, en unos minutos, hace unos minutos, confirmamos que el sábado definitivamente terminó la vacunación a la gente de Temisco, al municipio de Temisco, que también nos informaron que llegó gente hasta de otros estados a vacunarse. Habían dicho las autoridades que hoy se vacunaba allá en el nuevo municipio de Sosocotla. Sin embargo, fuentes bien informadas nos dicen que hoy no habrá vacunación porque no llegó la vacuna. La pregunta es cuál vacuna va a ser, o cuál vacuna fue la que no llegó. Ayer nos informaron las autoridades federales que llegó un buen cargamento de la Sputnik V, la vacuna rusa, que ya está en México, aunque también nos dicen que, bueno, el problema con esa vacuna es ver cómo se conserva en refrigeración, porque con el calor se puede echar a perder, y, bueno, Sosocotla y Morelos en general somos tierra caliente en algunas partes. En fin, esperemos a que ya nos indiquen. Hay mucha gente mayor, yo incluido, que no hemos sido todavía convocados para la vacuna, sea cual sea, y no sabemos cuándo se pueda empezar o iniciar esta vacunación aquí en el municipio de Corrabaca. Pero estaremos pendientes tanto para avisar como hacer el comentario respectivo. Por lo pronto, bueno, pues ya estamos en martes, Teodoro. Hay que seguir disfrutando la semana. Un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.